día 22 día 22 va a ser muy 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 poderoso en este día 22 te voy a enseñar lo que es el poder de la obediencia ya estamos entonces en la semana número 4 del reto de 45 días donde nos estamos preguntando cómo restaurar mi identidad en amor entonces para para restaurar esa esa identidad en amor nosotros estamos trabajando por semanas está ya en la semana número 4 donde perdón vamos a trabajar lo que es la obediencia y porque vamos a trabajar la obediencia marina qué pasó que te diste cuenta durante estas tres semanas y por qué razón decidiste trabajar la obediencia porque en el transcurso de las de las cuatro semanas encontramos digamos varias llaves si el reino de los cielos está abierto para ti y para mí el reino de los cielos está abierto pero para yo tener autoridad en ese reino espiritual para yo tener esa autoridad para yo reinstaurar me para yo re recobrar para renovar para recuperar para y reprogramar me todo esto necesito varias llaves entonces la obediencia es la cuarta llave cuántas llaves necesito hay varias llaves o sea las puertas del cielo son varias puertas que se abren para que tú puedas recibir la bendición marina y yo para que quiero abrir las puertas del cielo a ver dígame dígame para que para recibir bendición para eso si así en ese momento a ti no te está yendo bien y no sabes por qué no te va bien es porque no has hecho uso de esas llaves porque es que las llaves están ahora en la que lo que lo tenemos que hacer es usar esas llaves vamos a ver si por aquí yo tengo estas llaves yo tengo estas llaves si y hay una puerta y yo te digo use la llave pero si tú no la usas y una de esas llaves es la obediencia tienes que ser obediencia tienes que ser obediente entonces necesito aprender más sobre el poder de la de la obediencia yo marina cardona quiero aprender más sobre el poder de la obediencia ahora a ti te toca decidir si quieres o no quieres aprender a trabajar sobre la obediencia es una decisión o en mujeres es una decisión entonces vamos a trabajar este maravilloso reto donde te voy a enseñar hoy lo que es el poder de la obediencia así que si estás por acá saluda me si estás viendo lo grabado también saluda me y vas en la medida en que voy haciendo el taller me va respondiendo no importa recuerda que tiempo presente pasado y futuro no existe porque si tú estás viendo este vídeo en este preciso momento es porque tienes un llamado porque tienes algo tienes una necesidad de aprender y entonces por eso estás acá así que no importa cuál es el momento en que lo ves porque el tiempo es eterno no tenemos un tiempo presente pasado y futuro en la vida todo es relativo así que para ti que estás viendo este vídeo en este momento estás en tu tiempo presente este es tu tiempo a veces a mí me costó entender este es tu tiempo entonces vamos a hablar de la obediencia cuál es el poder de la obediencia cuál es el poder de la obediencia y hoy descubrí haciendo este taller que el poder es inmenso el poder lástima haber sido tan desobediente en mis años de juventud lástima que la juventud se califica como rebelde es que los jóvenes son rebelde es que los jóvenes son rebeldes lástima lástima que nosotros nos califiquemos como rebeldes y nos pongamos una etiqueta de rebeldía porque esa rebeldía no no funciona entonces la rebeldía es ir en contra es ir en contra de los estatutos de las normas de los de los estándares de los mandamientos de las normas de la casa y como rebelde tú lo único que logras es para mí en lo que yo viví y en mi experiencia como te digo te hablo desde mi experiencia me califique me puse una etiqueta de yo soy rebelde porque el mundo me hizo así porque me ha ido muy mal porque no me quieren porque me falta amor y me fui por la vida con esa etiqueta de rebeldía y esa rebeldía comienza en casa muchachas si tienes un hijo rebelde sabes yo de que te estoy hablando tener un hijo rebelde es lo más horrible que a una mamá le puede suceder y sin embargo yo hoy me confieso ante dios todopoderoso que fui rebelde y esa rebeldía me llevó me llevó a tener muchas bancarrotas me llevó a quebrar muchas veces a perder muchas veces a sufrir diría yo pero nunca es tarde para retomar la obediencia entonces voy a darle un orden me gustaría primero primer acto de obediencia empezamos 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 o no empezamos cuál es el primer acto de obediencia que tú tienes que hacer a ver mujer primer acto de obediencia cuál es cuál es el primer acto de obediencia cuando nosotros estamos aprendiendo algo cuando nosotros estamos queriendo aprender una nueva percepción de la obediencia yo estoy aprendiendo una nueva percepción de la estoy estoy aprendiendo una una nueva percepción de la obediencia porque me catalogue en mi en identidad anterior yo estoy a ver yo te lo explico yo estoy restaurando mi identidad sí o no porque me perdí porque no estoy viviendo como me gusta porque necesito encontrar como paz necesito valorarme necesito restaurarme necesito renovarme necesito tener y vivir en amor porque como vivo no me gusta ese es un principio donde estás entonces vas a hacer el reto y entonces en ese reto te encuentras que el poder de la obediencia es es una llave te encuentras con que hay una llave y se llama obediencia pero en tu falsa identidad porque fue falso porque fuiste rebelde porque el mundo te hizo así porque la vida no te no te no te no te pagó bien pongámoslo así espera que un momento que es que yo soy rebelde me encanta la canción porque yo me la aprendí que yo soy rebelde entonces falsa identidad hay una falsa identidad fue falso falsa identidad falsa identidad yo soy rebelde yo soy rebelde eso es una falsa identidad yo estoy escribiendo aquí entonces vuelvo a a retomar el punto que hemos estado hablando. Por favor, si estás aquí en el video y me puedes pasar este link al grupo, te lo agradecería muchísimo. Cualquiera de estas mujeres hermosas que está aquí en el grupo, en el grupo de WhatsApp, si pueden pasar el link al grupo privado, se los agradezco porque a veces en el grupo no encuentran el link y entonces es necesario. Y también si me puedes saludar, qué bueno que me saludes. Me alegra tanto cuando me saludan. Bueno, entonces, primer acto de obediencia. El primer acto de obediencia, si yo quiero aprender, es tomar los colores y un cuaderno. Ustedes no saben el poder que tiene estudiar, el poder que tiene aprender. Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, porque nadie me ha tratado con amor, porque nadie me ha querido, yo soy rebelde porque siempre sufrí mucho. Y entonces te vas con esa rebeldía, rebeldía, y entonces tampoco quieres tomar el cuaderno. ¿Sabes cuáles son las mejores armas que existen en el mundo entero? La mejor arma que una persona puede tener es este lápiz y este cuaderno. No hay una mejor arma. La educación es la mejor arma. Educarte acerca de la palabra de Dios es la mejor arma que yo, Marimelda Cardona López, he encontrado en mi vida. Y por eso me convertí, me renové, me restauré, me encontré una nueva identidad. Y en esa nueva identidad encontré una llave, si esa llave es la obediencia. Y la obediencia es sentarme todos los días a aprender, a escribir, a abrir mi mente. Porque cuando tú te renuevas tu mente, renuevas el espíritu de tu mente, puedes tener una mente abierta, puedes creer en cosas invisibles. Pero primero tienes que ser obediente, la llave de la obediencia. Vea, yo le doy las llaves, pero usted qué tiene que hacer si yo le doy las llaves. A ver, si yo le doy las llaves y yo le digo y le ordeno, vea, tenga las llaves y le doy una orden. Tenga las llaves y le doy una orden. Y le doy una orden. Abra la puerta. Voy a la puerta. Voy a la puerta. Está cerrada. ¿Qué tengo que hacer? Pues si me contestas te agradecería. Si me contestas te agradecería. Me encanta. No importa que estés en este momento y que yo ya no esté en vivo. ¿Qué importa? Contéstalo. ¿Saben cuál es el problema que nosotros tenemos que no hacemos? La obediencia tiene que ver con el hacer. La obediencia tiene que ver con el hacer. Hacer. ¿Cuál es la diferencia? Yo te ordeno. Luz. Hola, Luz. ¿Cómo estás? Hola, Info Service San Pedro. ¿Cómo estás? Yo te ordeno y te digo, mira, aquí están las llaves de la obediencia. Abre la puerta. ¿Qué tiene usted que hacer? Recibirlas. Tomar acción. Hacer. Y entrar la llave. Hacer. Hacer. Obediencia tiene que ver con el hacer. Pero si yo tengo una etiqueta aquí. Dios mío. ¿Qué es que? ¿Cómo me la quito? Ya me la quité. Yo me la quito. Yo ya no soy rebelde. Ya. Yo soy obediente. Ya dejé de ser rebelde. Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. Yo soy rebelde porque nadie me ha tratado con amor. Yo soy rebelde porque siempre sin razón me negaron todo aquello que pedí. Yo soy rebelde. Estoy cantando la canción que me aprendí. Eso es una programación que a mí no me sirve. Yo me programé de alguna manera en que yo soy rebelde porque es que a mí nadie me ha tratado con amor. Y yo voy de ahora en adelante. A mí eso no me sirve. A mí no me sirve. Entonces yo te estoy diciendo. Vamos a retomar. Vamos a quitarle la máscara a esa falsa identidad. Yo le quiero quitar la máscara a esa falsa identidad. Ya me quiero quitar la máscara de rebeldía. Ya, ya, me cansé. No quiero más rebeldía. Porque con tanta rebeldía lo único que yo he hecho es sufrir, perder dinero, perder, perder, quebrar. Tres divorcios. Tres divorcios ha tenido usted, Maribelda. No, dos. El tercero no lo he hecho porque ya me volví más obediente a mi esposo. Es que yo antes pensaba que yo no le iba a hacer caso a mi esposo, ni riesgos. Ay, pero ya sí. Mujeres, por favor. Esto es un proceso. Voy a mirar a ver entonces que la obediencia, el primer acto de obediencia, ¿cuál es? ¿Cuál es? Si me puedes contestar, hasta que no me contestes, no sigo. Entonces me dirían, Maribelda, y si no hay nadie ahí que le conteste, entonces ¿usted qué va a hacer? Pues conteste de usted misma. Ok, yo me voy a contestar. Pero mientras que me contestan, yo voy a hacer aquí una cosita. Mira, Isadora, hola, ¿cómo estás? Qué gusto que está aquí mi Isadora hermosa. I love you so much. Me encanta que estés, Isadora. Gracias, Isadora, por pasar ese link. I love you. Muchas gracias. Mira lo que yo he aprendido hoy. Te voy a dar el resumencito de lo que yo he aprendido hoy. La obediencia. Este resumen yo te lo voy a pasar aquí en la Escuela Cuántica Mía en el grupo privado de WhatsApp. Si no estás en el grupo, entra ese link que está aquí debajo del video y entras al grupo privado de la escuela y aquí vas a encontrar este dibujo que es el que yo hago para cada día del reto de 45 días. Y es la manera como mi mente entiende. Entonces, el poder de la obediencia. Escríbame eso, por favor, mujer. Por favor. Yo te estoy dando una información muy importante. Yo te estoy enseñando algo muy poderoso, pero tú lo tienes que hacer. Póngase ahí. Hacer. Yo tengo que empezar a hacer. Porque si yo no hago, yo no soy obediente. O sea, por ejemplo. Mira, las puertas del cielo están abiertas para ti. Pero abiertas porque tienes las llaves. La puerta está cerrada. Yo te doy la llave. Entonces, yo las tengo abiertas para mí porque yo ya entré. Pero se cerraron para ti, porque apenas vas a entrar. ¿Sí o no? Estoy haciendo una metáfora. Por favor. Es metafóricamente que te estoy hablando. Entonces. El primer acto de obediencia. Las puertas están. Tiene unas llaves. Esa llave es la llave de la obediencia. ¿Qué es el primer acto de obediencia que tú tienes que realizar? Es recibir las llaves y hacer la acción de entrar las llaves, de pararte, ir a la puerta y hacerlo. Porque si tú no haces la acción de abrir, esa puerta no se abre. Y puede ser que la puerta esté ahí, la llave está ahí. Pero si tú no la haces, no va a pasar. Así yo te lo diga. Así yo te lo ordene. Así yo te lo pida. Así yo te lo suplique. Así yo te lo repita. Así yo grite. Así yo me muera. Así yo... Ay, Señor. ¿Qué vamos a hacer con esta rebeldía tan grande, Señor? Ayúdame a entender la obediencia, por favor. Es como Dios está aquí. Dios está en una frecuencia alta. Yo no sé. Por aquí. En unas frecuencias divinas preciosas. Y Él nos da la información. Pero si no hacemos uso de ella, si no hacemos, ¿cómo lo vamos a lograr? Entonces, en esta semana número cuatro, yo lo que estoy pudiéndome percatar es que el poder de la obediencia está en el hacer. Como dijo Marimelda, me lo volví a repetir, por favor. El poder de la obediencia está en el hacer. Hacer. Eso que comentan lo encuentro con relación en la triple naturaleza del hombre. Luego te la comparte. Ay, gracias, Isadora. Me encantaría que me la compartieras porque esa naturaleza de rebeldía que, pues, lo tenemos todos los seres humanos. No sé si yo fui la única que yo soy rebelde y me puse en una etiqueta aquí. Me quiero quitar la etiqueta de yo soy rebelde y me quiero colocar la etiqueta de yo soy obediente a la palabra de Dios. Yo soy obediente a la palabra de Dios. Yo soy obediente a la palabra de Dios. Yo me quiero etiquetar. Me quiero poner esta etiqueta. Yo me la quiero poner en todo mi ser, en toda mi alma, en todo mi espíritu, en todo mi cuerpo, en todas partes. Yo ya no quiero ser más rebeldes porque es que no me ha ido bien. No me ha ido bien. No ve que por ser rebeldes Adán y Eva se fueron a comer por allá lo que no debían y los tiraron por allá. Y por aquí todavía nosotros tenemos esa naturaleza de rebeldía. Entonces, en este orden de ideas, en el poder que tiene la obediencia, en la obediencia a mujeres está la bendición. Un hijo, cuando un hijo en la casa es obediente, hace sus quehaceres, cumple sus responsabilidades, cumple las reglas de la casa. ¿Cómo le va a ese niño? Le va súper bien. ¿Cómo le va a una persona que es trabajadora de una empresa y cumple las reglas de una empresa? Hoy, es que si ustedes supieran, por eso vamos a dedicar una semana a este reto de 45 días, una semana vamos a trabajar 7 días en la obediencia. ¿Quién quiere trabajar solamente 7 días en la obediencia? Aquí en la escuela hay personas muy rebeldes, muy rebeldes y yo las entiendo porque yo lo fui. Yo las entiendo. Yo, gracias. ¿Quién dice yo? Pongan yo. Yo. Ese yo, ¿con qué va? Con la mano, con... Necesito una carita que hace así. ¿Cuál es esa? Que levanta la mano. No la encuentro. No, no sé cuál es para no enredarme. Vea. Mire, mire lo que le voy a decir. Todo lo que he encontrado esta semana. Obviamente, he estado preparando la clase, mujeres. Yo soy muy obediente. He aprendido a ser muy obediente. He aprendido a hacer la tarea. He aprendido. Y eso me ha traído a mí tantas bendiciones. Tantas, pero tantas. Así como me trajo tantas maldiciones. Así he aprendido a ser obediente. Y me ha traído muchas bendiciones. Y yo soy testigo y testimonio. Y soy una piedra que está ahí para ser testimonio para las futuras generaciones. Yo sé que tú estás de pronto joven todavía. Joven es de 55 años que no hace caso. Porque rebeldía es parte de la juventud. Y biológicamente, el ser humano quiere ser rebelde porque, pues, a ver, no quiere experimentar. Y lo que la mamá le dice, pues, no quiere hacer caso. Porque él quiere tener su propia experiencia. Pero después de que se da duro, le va mal, comes hasta lo que no está escrito. Te dice, ay, yo no haberle hecho caso a mi mamá y a mi papá. Me casé con un hombre que no debía casarme. Pero yo me casé por rebelde. Y que obtuve un divorcio. Es que me estoy acordando de mi historia. Es que cada una de ustedes tiene una historia de rebeldía. Porque es parte de la naturaleza humana ser rebelde. La rebeldía es parte de la rebeldía de los jóvenes. Los jóvenes son rebeldes. Porque sí, porque sí. No entiendo por qué, pero bueno, porque sí. Pero después de que pasa un tiempo de madurez, y a veces esa rebeldía nos ha costado divorcios. Se casó con el hombre, se lo dije. Yo le dije que no se casará con ese hombre. Pues fue y se casó. ¿Y qué pasó? Se divorció. Y entonces tuvo un hijo con ese hombre. Y el hijo en este momento es hijo de papás separados. ¿Ah, eso es un problema? Pues para mí en este momento sí. Pero antes pensaba que no. Que yo sola era capaz de educar un hijo. Y al hijo sí le hace falta tener un hogar. Hay muchas cosas que vienen detrás de la rebeldía. Hay muchas cosas que vienen detrás de la rebeldía. Entonces, hoy ya digo, oh, no, 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 eso no es un negocio. Mejor vamos a educarnos. Mejor vamos a aprender. ¿Qué es la obediencia? La obediencia. En la obediencia está la bendición, muchachas. En la obediencia está la bendición. ¿Por qué no lo había entendido? No me importa por qué. Hoy tiene 55 años usted mujer. Hoy usted tiene 45. Hoy usted tiene 38. Hoy tiene 42. Ya, deje de ser rebelde. La rebeldía es de la juventud. Ya nosotras queremos ser mujeres maduras. Acuérdese, y quiero recordarle que en el día número uno del reto de 45 días, que acá lo tengo, estas hojitas, acá están. Esperen un momentico, les voy a decir en dónde yo escribí eso. El día número uno. Me retomo al día número uno. Bueno, nosotros dijimos, en estos 45 días vamos a hacer un pacto con Dios. ¿Sí o no? ¿Usted se acuerda? Es que yo a mí ahí, si usted se acuerda, por favor, mujer hermosa. Esta mujer del futuro que es obediente. ¡Ay! ¿Por qué no nos etiquetamos con esto que diga mujer del futuro es obediente? ¡Qué belleza! ¡Qué hermosura! ¿Sabe qué vamos a hacer, vea? Imagínense que la mujer del futuro es la que está aquí en el futuro, y ella aquí, donde está, va a venir acá, al presente. Y va a entrar a este cuerpo que es rebelde. Entonces, no, no, la del futuro no puede trabajar conmigo, porque yo bien rebelde. Yo no le voy a hacer caso a ella. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener un problema grande. Vamos a tener un conflicto de personalidad. Vamos a tener, ya había un conflicto de personalidad. Pero bueno, para que organicemos ese conflicto de personalidad, la mujer del futuro es una mujer obediente, porque ella sabe que si cumple todos los días, todos los días, todos los días, en su rutina diaria, la disciplina, el hacer las cosas, va a llegar el momento en que ella se va a convertir en lo que la del futuro desea. Pero la del presente que soy yo, que en el pasado me etiqueté como rebelde, tiene que conciliarse esas tres mujeres. La del pasado, que fue una niña rebelde, tiene que conciliarse con la mía, que es la de hoy, para llegar a ser la del futuro. Y en eso hice un pacto con Dios. Acuérdense que yo hice un pacto con Dios. Dije, ¿cómo restaurar mi identidad con amor? Yo voy a hacer un pacto con Dios. ¿Y cuál fue el primer pacto que yo dije? En la señal número uno, comenzar una nueva vida. Yo quiero comenzar una nueva vida. Y para yo comenzar una nueva vida, tengo unas llaves. Y para yo comenzar una nueva vida, tengo la llave número cuatro, que es la obediencia. Mírela, aquí las tiene usted en su mano. Es su decisión, tomarla o no tomarla. Pero usted dijo, yo quiero restaurar mi vida. Yo quiero. Y la primera señal era querer comenzar una nueva vida. Mi pasado fue rebelde, sí, ese es mi pasado. ¿Me sirvió? Sí. ¿Comí mierda? Sí. ¿Me fue muy mal? Sí. ¿Me divorcié? Sí. ¿Volví y me casé? ¿Me divorcié otra vez? Sí. ¿Soy separada? Sí. ¿Tuvo nueve bancarrotas? Sí. Me quebré muchas veces. Ay, pero ya me cansé de sufrir. Ya. Pues ya, ya más divorcios no quiero. Más, yo no quiero que mis nietos tengan papás separados. Los papás, los niños sufren mucho cuando los papás se separan. Los niños sufren mucho cuando las mamás son rebeldes, irreverentes. No le hacen caso ni al marido ni a nadie. Quieren ser hombres. Entonces, no, a mí no, yo ya no quiero eso para mis nietos. Entonces, como yo ya no quiero eso para mis nietos, yo quiero cambiar. Yo quiero una nueva vida. Esa fue la señal número uno que nosotros dijimos en el primer día de este recto de 45 días. Y quiero que usted lo recuerde. Ay, Janey, qué rico que estás acá, mi bella hermosa. Bueno, por aquí, vamos a ver, por aquí, hola. Vamos a saludar. Qué rico que estás acá. Qué gusto saludarte. Pacto con Dios. ¿Cómo restaurar mi identidad en amor? Y dijimos, hay otras dos señales. ¿Cuáles son las otras dos señales, mujeres? Vea, váyanse para este cuadro. Yo sé que de pronto algunas lo tienen, otros no, pero por eso yo se los estoy mostrando acá para que ustedes lo realicen. Ay, espérenme un momentito que se me perdió. Ay, sí. Le toman un screen. Y aquí también. Dice. El otro. Dale fin a esta vida de rebeldía. Ya, no quiero ser más rebelde. Con la rebeldía, haga una lista, mujer. Tarea. Haga una lista. ¿Cuál va a ser la tarea, María Imelda? Hacer una lista. Haga una lista de todos los actos de rebeldía que usted obtuvo con su mamá y con su papá. Porque fuimos rebeldes. Todos los jóvenes son rebeldes. ¿Por qué? Hasta allá no lo sé. No lo, no lo, creo que es naturaleza humana. Pues Eva fue rebelde también. Y todos fuimos rebeldes y traemos esa rebeldía. Pero, haga una lista. A mí en este momento me interesa que usted haga una lista. ¿Qué actos de rebeldía? Yo te voy a dar mi lista. ¿Ok? Para que más o menos tengas una idea. Me casé con el hombre que mi papá y mi mamá no querían. Porque es que la que se va a casar soy yo. Y así, así todo. Me la imagino. El día de mi matrimonio mi papá estaba más triste. Muy triste. Pero bueno, ya me casé. Tuve mi experiencia. ¡Mala! Mal casada. Me separé. Me divorcié. Tuve un hijo de cinco años. Otra vez, divorciada. Volví y me casé. También me fue mal. Otra vez. No le tuve más hijos. Mi Dios, ni sé. Porque, ok. Volví y me divorcié. O sea, ¿qué de bueno tiene uno estar divorciándose del uno, del otro y del otro? Con un hijo de uno, con un hijo de otro, con otro de otro. Como con cinco muchachitos de papás distintos. Eso es bueno. Pues yo no creo. Sinceramente, no lo creo. Y me van a decir, ay, mira, Malimelda, cómo se volvió. No, no es que me volví. Es que lo experimenté. Lo experimenté. Entonces, como lo viví, lo estoy hablando desde mi experiencia. Mira, esa es una. Bancarrotas, todas las que usted quiera. Entro, quiebro. Entro, quiebro. Entro, quiebro. ¿Por qué? Por rebelde. Porque no hago caso. Me dicen, ahorre. No ahorro. Me dicen, ahorrese el 10% de lo que usted se gana. Páguese a usted mismo. Mire que no tiene que gastarse más de lo que gana. Y me hacen una lista de cosas que debo de hacer. No hago caso. Y hago lo que me da la gana. Me endeudo hasta por aquí. Y no hago caso. ¿Y qué pasa? Bancarrota. Mal crédito. ¿Y qué le pasa a una persona que tiene mal crédito? Pues nadie le presta. ¿Y qué le pasa a una persona que nadie le presta? Pues imagínese un problema. Bancarrotas. No es obediente. No tiene disciplina en hacer las cosas, en hacer los pagos. La obediencia tiene que ver con el hacer. Entonces, ese pacto, yo le quiero dar fin a la vida antigua. Y quiero ser madura. Ya, vea mujer, si usted tiene 45 años y usted es rebelde, la rebeldía no es una característica de una mujer madura. La mujer madura no es rebelde. Es que yo soy rebelde. Y así, así. Porque así hace uno cuando es rebelde. Es que yo soy muy rebelde. Yo no sigo normas. Usted es in-ma-dura. La inmadurez tiene que ver con la rebeldía. Son inmaduros. Los que son rebeldes creen que son maduros y eso no es, es una falsa creencia. Y entonces la madurez, eso lo estudiamos en el día número uno y aquí estoy mirando lo que estudiamos. Genera estabilidad emocional. Una persona rebelde es inmadura, es inestable emocionalmente. No tiene responsabilidad porque la obediencia tiene que ver con la responsabilidad. Estuve buscando todos los sinónimos de responsabilidad y la responsabilidad tiene que ver con... Mi amor, yo estoy estudiando, yo estoy haciendo mi tarea, yo estoy averiguando, es responsable. Imagínese, ¿quiere saber qué tiene que...? La obediencia tiene que ver con cumplir órdenes, con cumplir los pagos. Una persona rebelde que se etiqueta de rebelde, vaya, mírele el crédito y verá, no paga las deudas. No cumple los acuerdos de pago. No los cumple. No es disciplinada. Es irrespetuosa. Oh my God, todas las cosas que trae la rebeldía. Por eso, gracias a Dios, usted va a estar aquí siete días aprendiendo acerca de la rebeldía. Porque es que no cumple órdenes, no cumple acuerdos. Le dicen, vea, le presto, le presto, le presto... Ay, por dónde está el dinero que a mí ya se me olvidó. ¿Dónde está el dinero? Hace días no hablo de dinero. Vea, le presto, le presto cien dólares. Tenga, le presto cien dólares. Entonces usted me va a pagar esos cien dólares con diez dólares diario. ¿Listo? Ok, perfecto. No fue obediente. No lo cumplió. Obediencia tiene que ver con cumplir los tratos. Obediencia tiene que ver con cumplir las órdenes. Obediencia tiene que ver con el respeto. Muchachas, si ustedes supieran todo lo que implica la obediencia, Dios mío, yo me quitaría nunca, jamás en mi vida me gustaría volver a decir que yo soy rebelde. Por favor. Y además yo ya soy una mujer madura. Y además yo ya tengo una nueva vida. Y además yo ya soy la abuela de esta generación. ¿Sí? Yo soy la abuela. Yo ya no soy una niña. Ni soy una joven. Yo no soy una joven. Yo soy una mujer madura. Yo ya no soy una pelaita de quince años que es irreverente, rebelde. No, mi amor. No, 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 no. No, 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 no. Espera aquí un momentito que ya, ya. Ya, ya. Me quito esa etiqueta tan maravillosa que me puse por cincuenta y seis años. No se me ve el sello acá. Ay, Dios mío. Me la quito. No, yo ya no quiero ser así. No, yo no. Ya, ya. Me voy a etiquetar diferente. Entonces, fíjate que la rebeldía es una cualidad de un teenager, de una joven. Y usted tiene treinta y cinco años, mi amor. Usted tiene cuarenta y cinco años, mi muñeca hermosa. Usted ya tiene mi edad, cincuenta y seis años. ¿Qué hace siendo una mujer de cincuenta y seis años? Es que, rebelde. Es inmadura. Ay, no, 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 no. Yo no sabía eso. Yo no, de verdad no lo sabía. No lo sabía. Bueno, ya lo está aprendiendo. Usted ya está muy, muy educada. Usted ya, cuando una persona es madura, sabe tomar decisiones. Sabe cumplir órdenes. Sabe ser disciplinada. La obediencia tiene que ver con la disciplina, porque cumple órdenes que ella misma se da. La, no puedo creer que la desobediencia traiga tantos problemas. No lo sabía. Lo estoy aprendiendo. Solamente hoy me estoy quitando esta etiqueta que decía yo soy rebelde. Y voy a trabajar durante estos siete días con esta llave para que nosotras podamos ser ciudadanas del reino de los cielos. Para que ya no tengamos que sufrir tanto y para que nosotras podamos recibir la bendición. Porque hay unas bendiciones grandísimas. Hay unas bendiciones grandísimas, pero no la, no hacemos uso de ellas por desobedientes. Bueno, listo Maribelta. Entonces me quedó muy claro. ¿Me puede hacer un resumencito pequeño del día de hoy? Que es que acabé de llegar y yo no sé qué fue lo que habló en el día de hoy. Listo. Te voy a hacer un resumen pequeño. Hoy estamos en el día número veintidós del reto de cuarenta y cinco días. Cómo restaurar mi identidad en amor. En este día número veintidós te voy a dar el poder de la obediencia. Es muy poderoso lo que te voy a enseñar. La obediencia es el acto de cumplir, es el acto de hacer. La obediencia es el acto de cumplir, es el acto de hacer. Y entonces cuando yo hago las acciones que necesito, hay un cambio en mi vida. Y entonces estoy aprendiendo a tener una nueva percepción de la rebeldía. Cuando uno está joven es inmaduro. Cuando uno está de rebelde, de irreverente es inmaduro. Yo ya soy una mujer madura. Hay mujeres inmaduras de cincuenta y cinco años. Hay mujeres inmaduras de cincuenta y treinta y cinco años. Pero yo ya no quiero tener esa vida antigua. Yo ya quiero tener una nueva vida. Y me voy a poner la etiqueta de yo soy obediente a la palabra de Dios. Yo soy obediente a la palabra de Dios. Yo me quiero poner esa etiqueta. Es que hasta cambio de parecer, ¿no? Hasta me veo diferente. Me estoy viendo acá. Quiero quitarme esa falsa identidad. Yo soy obediente a la palabra de Dios. Estoy aprendiendo una nueva percepción. El poder de la obediencia está en el hacer y póngame ese hacer así de grande, porque si usted no hace las cosas, no se vista que no va. Entonces, obediencia igual a cero. ¿Cómo le quedó el ojo? Igual a cero. ¡Ahhh! No sabía. Claro. Y era, ¡eh, Ave María! ¡Qué revelación tanteza esta! ¡Wow! ¡Ahhh! Por eso es que no hacen. Porque piensan que son rebeldes y la rebeldía las lleva a no hacer las cosas. No aceptan nada. Entonces, yo le digo a usted, ¡tengan! Gineli, ¡tengan las llaves de las puertas del cielo! Y Gineli dice, ¡oh, sí! ¡Mmm! ¡Ajá! ¡Mmm! Y como es rebelde, no le da la gana de tomarlas. Vea, ahí se las estoy teniendo. ¡Pon, pon, recibalas! No, es que yo no le voy a recibir a usted esas llaves, porque yo voy a hacer unas mejores. Porque yo me voy a inventar otras. Y entonces se ponía a inventar el agua tibia, se ponía a inventar la rueda que ya existe, se ponía a inventar una cantidad de cosas, y no lo hace, y no abre la puerta. Y no recibe las bendiciones. Y enseguida uno le dice, ¿por qué no recibo las bendiciones si usted sí? Porque yo lo hice. ¿Esta es la única diferencia? ¡Mmm! Ya. Estoy entendiendo. Bueno, mujeres hermosas, estoy entendiendo mucho, mucho. De verdad. ¡Ay! Esta clase es para mí. Estas clases son para mí. Yo digo que uno enseña lo que a uno le hace falta. Y pues me cayó el 20, me cayó el 50, y me cayó el 60. Y qué maravilla que nos caigan todas estas, todos estos 20. Espero que a ti también te hayan caído muchos 20. Y nos vemos entonces mañana, en esta semana número 4, que vamos a hablar de la obediencia. Tengo, muchachas, se me hace agua la boca porque no me puedo quedar aquí todo el día, pero para eso voy a estar mañana listo. Tengo muchas cosas que he descubierto que se me han sido reveladas. Y cuando tú aprendes a quitar todos esos velos de falsedad y aprendes a ver la verdad, de verdad que, como dice la palabra, la verdad os hará libres. Y cuando encontramos la verdadera identidad en nosotros, es maravilloso. De verdad, de verdad que sí. Bueno, mujeres hermosas, las quiero mucho. Chao. Me llamas Juanita, por favor, en cinco minutos. Listo. Tú sabes a cuál Juanita le estoy hablando. Chao. 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 Chao.